bien pues bueno buenas tardes y buenas noches yo soy Dracón y vamos a darle este juegazo a esta segunda parte, este segundo capítulo de Resident Evil 2 bueno pues espero espero que sea espero que sea desagrado en lo que carga bueno ya quedo aquí quedo guardado vamos a avanzar un cachito tampoco vamos a avanzar mucho y déjame ver que dejo modelo de Jim modelo de Chris ay miren me quedan pistolas pero bueno vamos a dejar que les parece vamos a dejar el sprite guardar ok no me voy a llevar eso pero creo que me tengo que echarla yo creo que no tengo entonces tengo que ir para acá según yo si mi primer día no va con espirada déjame cargar y llevarme estas banditas combinar ya tengo 18 balas y 2 en la pistola muy bien estoy herido la verdad es que estoy herido pero acá hay planta aquí hay planta ahora sí como entraba al menú ah me la voy a echar y ahora ya estoy bien muy bien muy bien muy bien ah me da ese efecto del espejo que se ve como creció adentro pero también se ve hacia afuera ¿no? bien creo que con bien 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 aquí hay sangre lo cual indica que no se nos viene nada bueno que no se ve nada me gusta este no pues si está asqueroso aunque le faltó pero no se ve nada mal vaya eso no es muy alientrador que digamos si voy caminando tengo esa mira pero para tener una puntería más fina tengo que estar no tengo como taparla lo cual no es muy bueno digamos vamos a seguir avanzando no sé si dispararle o seguirme ya ese rollito es este jajaja le arranque el brazo jajaja le arranque la pierna ese rollito a lo mejor me ve muy salvaje pero este rollito pero este rollito es famosísimo para los que somos de la vieja escuela de resident quise intentar matarlo con el cuchillo aquí me enseñó que siempre que entra en un cuarto haga un barrido antes bueno resident y otro tipo de juegos que haga un barrido antes de entrar a una habitación por todo lo que se llegue a presentar en este caso pues no hay mucho aquí la nota 25 de septiembre la comisaría se ha transformado en un refugio de tiempo con el voto repentino todo el grupo de policía tiene órdenes la seguridad de las ciudades en su máxima la seguridad de los ciudadanos en su máxima prioridad mientras acomodamos a los que mientras acomodamos a los que podemos 25 de septiembre adenda uno de los refugiados nos ha atacado en la mitad de la noche causando la muerte de un oficial herido causando la muerte de un oficial heriendo a otros tres la persona en cuestión ha sido reducida rápidamente reducida rápida creemos que ha sido alguien que ha venido abajo por la presión que se ha venido abajo por la presión una tumba atacada la comisaría causando numerosas bajas los oyentes pudieron ponerse las presiones de emergencia pero estamos derredos y será difícil escapar de este lugar no podemos hablar de las comunicaciones y así así que esperamos aislados ha habido una una que otra trifulca en el lado oeste de la comisaría sobre la una sobre la una de a ver la comisaría sobre la una del mediodía sobre la una del mediodía han muerto 12 personas y solo quedan pocos supervivientes todo están sucumbiendo al caos david for bien hay otra nota más es el mapa de la comisaría muy bien bien entonces aquí me dice si tengo que ir a ver como lo acerco así lo acerco aquí estaba ¿no? aquí me viene camino para acá le vi toda la vuelta esta cosa metí por acá bien ahora tengo que irse acá y ya pues esto vamos a seguir buscando ah miren aquí hay una entrada pero antes de estar con candado no no me dejo usar oh el panzón tiene bala muy bien creo que me vi muy salvaje pero creo que era lo mejor que puedo hacer esas máquinas de refresco se ven muy bien no puedo abrir hay otro cual bien ahorita voy a entrar ahí necesito ver si puedo entrar otros cuartos pues esto pólvora genial la pólvora los ojos de la pólvora bueno esto ya es un manual pólvora por dos munición de pistola cartucho de escopeta pólvora más pólvora de alta calidad amarilla ok munición mga pólvora para magnum es la mga la magnum pólvora de alta calidad amarilla por dos ok no queda mucha munición en la comisión así que se usa bien la pólvora encuentres cada arma requiere munición distinta así que presta atención cuando las comienes o no consideras lo que necesitas muy bien no digo por si las moscas esto está fácil pero primera tarea del novato vamos a asignar un caso muy especial como primera tarea tu misión es abrir tu escritorio la clave de tu éxito está en las iniciales de nuestros nombres entonces las letras en orden de nuestros hay dos cerraduras una en cada lado de tu mesa asegúrate de abrir ambas en general tu primera tarea es recordar los nombres de tus compañeros pero ya te habías dado cuenta verdad suerte león por cierto es posible que te cueste sacarle una respuesta clara a Scott teniente Scott y Brennan a ver déjame codo scott y brah scott no necesito buscar este documento porque ok, leave it 4 Uy, no, no sé cómo abrirla, escucha algo raro allá afuera, a ver, aquí sería Nel, Nel, Elliot Edward, aquí tenemos nombres, Nel, Nel Carlson, Elliot Edward, aquí tenemos nombres, Nel, Elliot, a ver otra vez, AD, vamos a ver si funciona como creo que es, es que nomás son dos aquí, ah, no, aquí está el tercero, N, E, N, E, D, N, E, D, bien, entonces, ahí está, y del otro lado, M, R, M, R, M, R, no, me falta un nombre, M, M, R, vamos a ver, M, R, M, R, cargador extendido de Matilda, muy bien, tengo un cargador que no sé para que sea, ese era mi escritorio, bien, sigamos buscando porque tenemos que regresar, no tengo la llave de aquí, entonces, tengo que buscarla, creo que en el cuarto de ese, bien, bien, balas, más balas, perfecto, ah, hay un zombie allá afuera, a ver, ok, las puertas se cierran solas, circular sobre las taquillas, parece que el teclado de las taquillas le faltan algunas teclas, sugiero que quien sea responsable de este follo, de este follón encuentre teclas de repuesto y aleluya, sabes quién eres cabrón, quién si no las caes de esta manera, ah, 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 ok, me dice que le faltan, pero cuáles tengo que abrir, a ver, la 102, dice que tengo que abrir la 102, pero como le doy el 2, a ver, la 102 no abre, la 103, tampoco, 102, 103 no, 106 creo que sí, 106, bien, vamos a la 106, río de película, no sé para qué, pero río de película, la 109 que son más balas, 106, vamos por ella, muy bien aquí está una tarjeta haz una escopeta la 208 pero no se abre 203 pero no existen dos entonces eso significa que tendré que regresar más adelante para abrir estos lockers por lo que sí veo porque ya no hay forma de abrirlos me espanto, me espanto, te lo juro que me espanto o sea si no, con la lámpara no puedo agarrar el cuchillo me espanto, se me guisaron los pelos no sé si de aquí vengo pues entré así, de allá vengo estúpido bien desde la antigua hemos usado plantas para curar el bebida ah, son los de las plantas, no bien pues bueno chavos, vamos a dejarla aquí vamos a parla aquí creo que tengo que entrar a ver vamos a combinar vamos a combinar esta con esta así es bien y vamos a revelar el rollo foto conmemorativa nada más es como un ray ya no tengo más bien, supongo que voy a regresar más adelante los negocios con tienen pruebas, mantente siempre bajo custodia mantente siempre bajo custodia bien a ver ahora no, pues ya no tengo la foto pues bueno, déjenme guardar voy a guardar esta planta y la pólvora salve chavos voy a guardarlo aquí vamos a dejarlas aquí para que se emocionen y yo me despido no sin antes decirles que se suscriban que estén con nosotros sale y nos vemos hasta la próxima suscríbete dale like dale al recordatorio para que veas nuestros videos y nos vemos hasta la próxima yo soy Draco, buenas días, buenas tardes, buenas noches este es el capítulo 2 de Resident Evil el 2 hasta la próxima bye bye